Hola, ¿cómo están? Soy Valeria Coral de Cuestionarix y hoy vamos a resolver un ejercicio del Cerva Chiller de Dominio Científico sobre el tema Ley de Conservación de la Materia. La gráfica muestra el proceso de fotosíntesis que ocurre en las plantas, a través del cual se produce materia orgánica con el uso de energía en forma de luz. Identifiquen la masa total de los productos aplicando la Ley de Conservación de la Materia y tomando en cuenta que el peso atómico del carbono son 12 unidades de masa atómica, del oxígeno 16 y del hidrógeno 1. Las respuestas son 36, 62, 276 y 372. ¿Cuál será la correcta? En este caso, lo primero que debemos hacer es plantear una ecuación química, que es la representación de la reacción química, en este caso de la fotosíntesis. Cuando nos dan un diagrama como estos, es importante ver cuáles son los elementos o las moléculas que ingresan. A esos se los conoce como reactivos. ¿Y cuáles son las que salen, que son los productos? En este caso es CO2 más agua, que es H2O, va a producir C6H12O6, que es glucosa, más O2, que es oxígeno. Esta es la reacción de la fotosíntesis. Hecho esto, el segundo paso es la igualación de la ecuación. Para ello, lo recomendable es igualar, primero, metales o no metales, los hidrógenos y finalmente los oxígenos. Eso nos va a facilitar muchísimo la igualación de ecuaciones. En este caso no tenemos metales, solamente tenemos uno metal, que es el carbono, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Tres elementos que interactúan en la fotosíntesis. Y vamos a determinar cuántos de cada uno hay en los reactivos y cuánto hay en los productos. Empecemos. En los reactivos tenemos un carbono, sin embargo, vemos que en los productos tenemos seis, así que es necesario igualar. Para la igualación de ecuaciones vamos a utilizar coeficientes. Los coeficientes son estos números grandes que van al lado izquierdo de la molécula. Ahora, si tengo aquí uno, cuando no tenemos un subíndice, asumimos que es el uno. Si tengo uno para tener seis, debo multiplicar por un número, en este caso el mismo seis. Este seis no sólo va a afectar al carbono, este seis también afectará a los oxígenos. Es decir, que los coeficientes afectan a todos los elementos que formen la molécula. Continuemos. Seis por uno, seis. Hemos igualado los carbonos tanto en reactivos como en productos. Ahora en los hidrógenos. Tengo dos hidrógenos en los reactivos. ¿Pero cuántos tengo en los productos? Tengo doce. Así que no está igualado. Para eso hacemos lo mismo. Igualamos con un número, que será el coeficiente, que multiplicado por este dos nos dé doce. Fácil. Nuevamente será el seis. Y recuerden, nuevamente, este seis va a afectar tanto al hidrógeno como al oxígeno, que en este caso, al no tener subíndice, asumimos que es uno. Así que seis por dos, doce. Y hemos igualado los hidrógenos tanto en reactivos como en productos. Finalmente nos quedan los oxígenos. Y vamos a ver cuántos oxígenos tenemos en total. Aquí tenemos seis por dos, tenemos doce oxígenos en el dióxido de carbono o CO2. Y seis por uno, seis oxígenos en el agua. Recuerden que tenemos que sumar todos los oxígenos de los reactivos. Es decir, todos los que se encuentren en cualquiera sea el número de moléculas que sean reactivos. En este caso, doce más seis, tenemos dieciocho oxígenos. Ahora veamos cuántos oxígenos tenemos en los productos. Tenemos seis en la glucosa y tenemos solamente dos en este oxígeno molecular. Seis más dos son ocho, así que no estaría igualado. En esta ecuación es mucho más fácil hacer la igualación en el lado del oxígeno, ya que si intento hacerlo en la glucosa, tendré que cambiar nuevamente todos los reactivos. Ahora, un número que multiplicado por dos y sumado seis me dé dieciocho, es fácil, el seis. Seis por dos tenemos doce, más seis en este serían dieciocho. Está igualado. Pero eso no es todo. ¿Qué me pide? La masa total de los productos. Es decir, de todo este lado. Pero si nos damos cuenta, cuando igualamos las ecuaciones, tanto reactivos como productos, van a tener la misma cantidad de elementos, así que tendrán la misma masa. A eso se llama la ley de conservación de la materia. Pero veamos. Tenemos carbonos, hidrógenos y oxígenos. ¿Cuántos carbonos tenemos? Seis. ¿Cuántos hidrógenos? Doce. ¿Y cuántos oxígenos? Dieciocho. Ahora vamos a multiplicar el número de átomos de cada elemento por su peso atómico. El peso atómico del carbono son doce unidades de masa atómica, del hidrógeno una y del oxígeno dieciséis. Vamos a realizar este cálculo. Seis por doce es setenta y dos. Doce por uno es doce. Y dieciocho por dieciséis es doscientos ochenta y ocho. Con esto hacemos la suma total de los elementos de los productos y vamos a tener ocho y dos son diez y dos son doce, llevo uno, ocho y ocho dieciséis y uno diecisiete y dos más uno es tres. La respuesta es trescientos setenta y dos unidades de masa atómica. Dentro de nuestras opciones ha sido la de trescientos setenta y dos. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho y si quieren continuar aprendiendo, recuerden ingresar a www.questionaries.com. Los espero en una siguiente oportunidad.